Estoy loco, estoy loco ¿Por qué me aparece? Una vez voy en dijo Que la cola esté bonita por fuera no significa que haya cosas especiales dentro Está bonita Ché, me la re bajo que a veces esté hablando Eh? ¿Te equiste? Que no me gusta que se me corte el micrófono, este re mierda no se por qué se corta ¡Ahh! Si es cierto que me hizo y se enojó con Ibai ¿En serio? C'mon Soy pendejo igual Imagina que Messi se enoje contigo Literal, como para que Messi se enoje contigo ese Skull O sea... Triple Skull La pregunta es ¿Por qué sigues jugando Darling Dance? Te juro que me está dando ansiedad que lo estés intentando tantas veces Por la canción, dile Porque me gusta la canción Y porque le quiero sacar eso Pero yo nunca fui tan persistente con un mapa O sea, si no lo pegaba a la primera, lo jugaba hasta el siguiente día y así No es por eso Es porque lo puedo hittear, si no es que estoy tratando de leerlo Por eso estoy siendo tan persistente Si es que Yo lo que hacía antes era por ejemplo Jugaba un mapa, si no lo pegaba ese día Lo jugaba al día siguiente y lo pegaba ¿Para que lo piquen? ¿Para que lo piquen? Sí Bolu, voy con el... Pero si acabas de llegar Lo que dije fue que voy a ir al baño a mear Pero si acabas de llegar Dale, dale, dale Dale, ve a... ve a sacar un pobleno De tramo Buah ¿Cuánto le tengo? Tira mi micrófono... A ver... Eh... voy a mirar... Y cuando vuelva... Vamos a guardar los costos ¿Tú crees? ¡Payaso! Eh... ¡Payaso! 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 Soy XX, golelo XX ¡No puede ser! Pero ese es Overdelta ¿no? Según yo Es...